Los trabajadores del establecimiento penitenciario de Puno y Juliaca se plegaron al paro nacional del INPE. Entre los puntos del pliego de reclamos está solicitar a las carteras de economía y justicia las mejoras laborales y salariales para los contratados y permanentes que hace más de 10 años no les incrementan sus ingresos. También piden transferencia de recursos económicos del Ministerio de Economía y Finanzas al INPE en cumplimiento a la centésima disposición complementaria filial ley número 31366 ley de presupuesto del sector público del año 2022 entre otros puntos. Básicamente nuestra huelga es que los servidores CAS 276 y los de salud se reincorporen a la nueva ley del establecimiento penitenciario que actualmente se encuentra en el PCM durmiendo y no se aprueba hasta la fecha el incumplimiento de parte del Premier Aníbal Torres. Eso es lo más esencial. También nosotros como sindicato estamos pidiendo la bonificación que se debe dar a todos los servidores a nivel nacional caídos por COVID que hasta la fecha no se les hace efectivo. Su pretexto que no saben determinar dónde ha sido, dónde el servidor se ha contagiado, si realmente ha sido en servicio o en sus labores diarias. También estamos solicitando el incremento del RIM. Son 10 años que estamos laborando la nueva ley y nuestro RIM hasta la fecha sigue manteniéndose en 2200. Todos los demás trabajadores del Estado, su RIM se ha elevado menos para los servidores penitenciarios. También estamos reclamando que la bonificación por alimentos que se nos ha prometido a los CAS 276 y a la nueva ley. En Puno, mientras continuaba la protesta, los familiares de los internos mostraban su informidad con el piquete de huelguistas, ya que era día de visita y les impedían ingresar al penal. Incluso muchos de ellos denunciarían la corrupción que vive al interior de un establecimiento penitenciario. Nos griten, apoyen, nos griten, nos apoyen y después que no nos dejan entrar, se burlan en nuestras caras. Estamos tomando nuestra gaseosa. Eso es un insulto a los... Nosotros también tenemos derechos como ellos. No es justo. Los impes, que se vayan bajos, ociosos, de la nada ganan. Ese sinvergüenza. No nos dejan entrar a nuestro hermano. Que regrese la policía, que se vaya el INPE. Buenas tardes, mi nombre es Celso Quinto, soy de acá. Mira, tengo un hermano, pero un... Mira, mi hermano es de INPE también, que cogieron. Y mira, son unos corruptos de verdad adentro. No sé qué hacen eso acá. ¿Qué tipo de corrupción han identificado? Mira, de todos los presos cobran ellos. Si quieren pasar algo, cobran. O sea, ¿qué es eso? O sea, no entiendo, amigos. Ya, vamos a pasar, señores, ya está ya. Ya, mira. O sea, ¿qué, qué? No, no entiendo yo cómo perjudican a las señoras. Ahí, mira, ahí de mira a las señoras. ¿Qué edad tiene las señoras? ¿Qué culpa tiene el gobierno con ellos? Nosotros somos el Estado. Nosotros pagamos a estos señores. En tanto, en Juliaca, los dirigentes señalaron que se debería de evitar la contratación de personal de manera temporal debido a que esto los afecta por el cual piden que los trabajadores sean tratados con igualdad. Somos los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario que estamos planteando una lucha, una lucha justa, señores de la prensa, en vista que el INPE actualmente tiene tres regímenes laborales, señores de la prensa, tres regímenes laborales, cuales son el CAS 276 y una nueva ley. Entonces, es por eso que nosotros hemos planteado esta lucha a fin de que la patronal y el Estado signifique una sola ley, porque el servicio que prestamos aquí es un servicio único y no puede estar discriminado por distintos regímenes laborales. Eso es nuestra protesta. Asimismo, estamos planteando, pues, que la patronal tenga en consideración el servicio que prestamos. Es un servicio especial al albergar y al cuidar, pues, personas que están privadas de su libertad. No es fácil, señores, no es fácil cuidar a los señores o albergar a los señores que están privados de su libertad. Es por eso que nosotros estamos planteando esta lucha preventiva, preventiva de 24 horas. Para mí, en la posibilidad, en caso que no tengamos oídos a la patronal en el Estado, vamos a provocar una lucha indefinida, señores. Debido a la medida de protesta, las visitas, entre otras actividades cotidianas que se realizaban en el penal de Juliaca, quedaron restringidas. Cabe informar que, en caso de no ser escuchados, los manifestantes indican que podrían radicalizar su medida de lucha.